Gran controversia ha causado una foto viralizada en redes sociales de Perla Flores Leiva, diputada local del PES en baja California Sur al presumir un lujoso auto Mercedes-Benz fue acusada de alejarse de la austeridad que promueve el mandatario Andrés Manuel López Obrador. En redes se ha suscitado una lluvia de comentarios entre quienes la defienden y los que la atacan, comentarios a favor como, ella puede hacer con su dinero lo quiera, y en contra, como, se lo compró con su dinero o con el del pueblo. Cabe señalarse que dicho auto, dependiendo la versión, su precio en la versión básica ronda por arriba del medio millón de pesos, ante todo esto, ella ha declarado en diversos medios, que el vehículo fue un obsequio por parte de su esposo, quien es empresario, por lo que no tiene nada que esconder. Flores Leiva fue líder estatal del partido Encuentro Social, PES durante la coalición que éste hizo con Morena. En Juntos Haremos Historia, en las elecciones 2018, si bien, el escándalo la ha puesto en la mira pública, la diputada, no suele ser protagonista de controversias personales como el que se ha generado en esta ocasión. Lee más de él. Sudcaliforniano municipios denuncian al ayuntamiento de Muleyé local involucran a Estela Ponce en juicio de El Chapo, Guzmán Ojo. Ciudadano la tortura de realizar un trámite ante Infonavit. ¡Suscríbete al canal!